Denuncian retraso y poca eficiencia para el trámite del replacamiento de automóviles en el módulo de la oficina de Hacienda ubicado en el penalito de la colonia Playa Linda, en la zona norte de la ciudad de Veracruz. Ciudadanos aseguran que tienen que acudir todos los días al módulo para toparse con la suerte de que haya sistema y les entreguen sus placas. Tiene ocho días, entonces hay otros que tienen más. Entonces lo que nosotros queremos es un servicio porque es un servicio del gobierno del estado. Ahorita es un problema de internet. Hace 10, 15 días era un problema de que no había láminas. Reclaman que las instalaciones no son las adecuadas para los contribuyentes, ya que tienen que esperar toda la mañana parados porque a veces no les alcanzan las sillas y al sol, ya que en ocasiones no hay carpa. No hay baños. Ahora las sillas, dan pena las sillas. Aquí al sol, al sereno. No es posible que una empresa gubernamental donde hay dinero nos tengan en estas condiciones. A pesar de que en otros lados sí hay sistema, no pueden cambiarse de módulo porque les argumentan que aquí iniciaron el trámite. No puede ser que una institución de gobierno se quede sin internet. ¿No te dan loción de ir a otro lado? No, yo ya inicié mi trámite aquí, me dicen que tengo que terminarlo aquí. No puedo ir a Boca del Río o a 5 de mayo porque ya aquí ya hice el pago y todo y lo tengo que terminar forzosamente aquí. En la cámara Armando Hernández, para Meganoticias, Adrián Martí.